El video horóscopo semanal de Arcanos.com se estrena cada domingo exclusivamente en nuestro sitio web, pero luego se libera en todas nuestras redes sociales. YouTube, Facebook, Podbean, Apple Podcast, Spotify y Audible de Amazon. Si deseas vernos primero que nadie, cada domingo ingresa a Arcanos.com, ubica el enlace del video horóscopo semanal y listo. Entonces inicio a esta sesión para Libra, semana 25 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Libra. No tomes decisiones apresuradas, no te adelantes a emitir opinión sobre un tema que a todas luces desconoces. Eso sería lo peor, no solamente porque quedarías mal frente a tus interlocutores, sino porque efectivamente puede ser una oportunidad muy buena para ganar dinero. Siempre pues lo peor es rechazar algo solo porque uno no lo conoce. En todo caso pues como es obvio, te informas más, buscas datos precisos, concretos y confiables, asesoramiento especializado, vamos, la lista es conocida. Solo un detalle, independientemente de lo que investigues, lo que averigües o no. Y es que el único problema que puede tener esto es el tiempo. De pronto, plazos pues más largos de lo que te planteé en un inicio, pero eso no lo invalida, no lo hace una mala opción. Simplemente es una variable más a considerar. Tendrá un plazo de maduración superior y ya está. Por eso, piensa bien antes de actuar. Para recibir una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de la página. Hombre de Libra, Amor, Parejas. Tú puedes querer con mucha fuerza algo. Para ti puede ser la mejor opción del mundo, sin discusión alguna. Pero todo esto podría venirse abajo con un solo no de tu pareja. No lo podrás creer. Te parecerá que está absolutamente equivocada, que no tiene razón alguna. Y esto podría generar una fuerte discusión. ¡Alto ahí! Para comenzar, tienes que entender que todos tenemos visiones distintas del mundo, de las cosas, de cómo queremos que se hagan ciertos asuntos, en fin. Así que escucha los argumentos de tu pareja antes de subestimarle, antes de calificarle, antes también de que se genere una crisis absurda e innecesaria. Es más, yo te aseguro que lo que te diga tu pareja, si le permites hablar con respeto y consideración, te sorprenderá. Porque efectivamente, no habías visto las cosas desde ese ángulo. Mujer de Libra, Amor, Parejas. No puedes dejar de reconocer que tu pareja ha hecho las cosas bien. Pero esto, de manera muy compleja, lejos de alegrarte, te puede llenar de un sentimiento que no sabrás identificar. En todo caso, puede que sí, que te quede claro qué es, pero como se trata de tu pareja, sabes que es una emoción que no debes albergar y que podría estar muy emparentada con la envidia. Ahora tú dirás, pero ¿cómo puedo envidiar a mi pareja? Por algo estamos juntos. Es que claro, no es exactamente eso, sino una suerte pues de impotencia, de ver que ha logrado ciertas cosas, que tiene ciertas actitudes que tú no, que posee ciertas capacidades que te gustaría a ti también tener. Pero bueno, esa es una discusión, la verdad, sin sentido. Cada quien es lo que es, cada quien tiene lo que tiene y pues ya está, somos diferentes. Ahora, tampoco se trata de que seas una copia de tu pareja. Qué aburrido que sería eso, ¿verdad? Tú tienes tus valores también, en todo caso, poténcialos para que al ser complementados con los suyos, les torne imbatibles. Eso es mejor que sentirte mal porque no puedes hacer tal o cual cosa que tu pareja sí. Si estás viendo esto en arcanos.com, debajo de este video hay dos enlaces, las runas y la geomancia. Haz todas las preguntas que quieras y sorpréndete con las respuestas. Trabajo para la libra a aquellos que ya laburan en alguna organización. Necesitas una mejora en tus condiciones salariales. Bueno, mira, todos necesitamos más dinero, es más que evidente. Pero esto no va a ocurrir simplemente porque lo necesitas y ya. Tienes que entender que por más que te duela, eso a tus superiores no les importa. Lo que ellos esperan es que al pagarte una cantidad de dinero, el producto de tu esfuerzo devuelva eso e incluso genere una ganancia. Yo sé que esto muchas veces no se puede medir de manera directa, objetiva, pero hay formas que aunque parezcan subjetivas, sí miden muy bien el valor creado. Entonces, si tú quieres más, tienes que entregar más. No solo en cantidad, sino en calidad. Y mientras no tengas una idea clara de eso, pues no te considerarán candidato a un aumento. Es así de simple. ¿Que puedes lograrlo? Por supuesto que sí. Pero haz tu tarea, haz tu investigación. ¿Qué puedes aportar? ¿Qué puedes mejorar? Esa es la clave. Hombre de Libra Amor Solteros Pocas veces un desenlace aparentemente negativo puede tener un final feliz en el mediano-largo plazo. Claro, esto no es algo de lo que nos dimos cuenta al instante. Eso se nota después. Y te digo todo esto porque puede que no resulte algo con una persona que te importa, que te gusta, con la que quieres tener algo, y sería lo mejor que te podría pasar. Porque es una persona con la que tendrías inimaginables problemas, tanto en tipo como en cantidad. Así que si no pasa nada, créeme cuando te digo que la vida te ha hecho un favor, te ha hecho un regalo. Te ha dado la oportunidad de que sigas viviendo tranquilo. Ya vendrá algo mejor para ti. Mujer de Libra Amor Solteros Tienes que definirte en cuanto a tus criterios, a de qué manera evalúas si una persona es buena para ti o no. Te digo esto porque puede que te estés equivocando y esto al final te va a generar frustración. Por supuesto, tú eres dueña de tus decisiones y elegirás lo que tú quieras. Imagínate, ¿quién será uno para decirte que no? Pero en verdad hay algo que te daría más satisfacción si lo piensas mejor. Y además, puede que estos criterios que actualmente tienes sean impuestos socialmente, por amistad, de familia, en fin. Como que te dicen, oye, sí, deberías estar con una persona de tal tipo, en general, con todas las características que ello implique. Pero en lo más profundo de tu ser, tú sabes que eso no funciona para ti. Al final, ¿qué debe imponerse? Lo que tú sientas. Desempleados de Libra, aquellos que están buscando trabajo. Yo entiendo que tú pretendes una reinvención completa. Y ya que la vida te ha empujado a nuevamente lidiar con competidores en el mercado laboral. Pues bueno, nos ponemos en ello. Pero, ¿realmente habrá una respuesta positiva para ti con personas que ya conoces? Gente que pertenece a tu pasado laboral incluso. Claro, yo sé, no puedes volver donde ya estuve. Quiero algo nuevo, quiero crecer, experimentar. Quiero que mi hoja de vida se llene de más empresas, de más organizaciones, de otras marcas, por decir así. ¿Para qué repetir? Pero, tarde o temprano, a la realidad del mercado laboral te enseñará que esa es la única opción. Por ahora, cuando menos. Por supuesto, de ti depende. Pero, no te niegues a algo que sí puede funcionar. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal y en YouTube marca la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de Arcanos.com